¡Suscríbete al canal! ...por la nana y su hijo Manuel. Me moriría si te pasara algo. Ese algo es el gran amor que sienten. Nada más quiero decirte que yo nunca te pude ayudar. Que sé que tú tampoco, porque yo sé que el corazón es mío. Y que Fernanda ha tratado de evitar. ¿Se puede saber qué estás haciendo en la barra del hotel tomándote un trago con el chofer? Tanto lujo terminará muy pronto. Hijas, me enamoré. ¿Y se puede saber de quién? Por supuesto que sí. Les quiero presentar a mi futura esposa. Berenice, amante del socio, espía de la empresa, peligrosa asesina. Sí, acepto. Sí, acepto. Un error mortal. Toda esta situación se salió de control. Una cosa son los negocios y otra cosa es el secuestro y el asesinato. Su plan, despedirse. Hasta nunca, amorcito. Deshacerse de nuestras bellezas. Tontame. Es lo que tengas que hacer. Disfrutar su fortuna. ¡Qué maravilloso! Y hasta quedarse con Manuel. Te amo más que a nadie en este mundo. Pero hay cosas que no tienen precio. Sobrevivir. Nerecen que los ansiaran. Y que los hagan sufrir. Día a día. Bellezas Indomables. La historia de tres mujeres que se enfrentarán a la vida. Con la fuerza de su corazón. ¿Cómo hago para volver a ser feliz? Para volver a ver a mi familia unida. Y el poder del amor. ¿Podrán recuperar lo que es suyo? Bellezas Indomables.